El principal líder de la oposición en Guinea, Selud Alain Dialó, se mostró abierto a participar en la transición política tras el golpe militar del domingo pasado. El martes, Dialó, rival político del presidente de puesto Alfa Condé, dijo a la agencia Reuters que no es reacio a participar en el proceso. El ejército guineano prometió establecer un gobierno de transición, pero no ha suministrado aún detalles al respecto. Los militares adujeron que primero mantendrán consultas. Dialó, por su parte, afirmó no haber sido invitado a dichas consultas, pero reiteró que la transición debería incluir elecciones libres y el establecimiento de instituciones legítimas y democráticas. El ejército guineano, encabezado por el coronel Mamadi Dombuya, detuvo al presidente Condé el domingo después de horas de intensos tiroteos en la capital del país, Conacri. El golpe fue condenado por los países socios de Guinea y por organizaciones internacionales.